Finalmente, vinimos a buscar documentación relacionada con la causa y, sobre todo, una requerida personal para secuestrar el teléfono del subsecretario Care. Y, bueno, básicamente, puntualmente en el Ministerio. ¿Y son otros los que están los asociamientos? En total, son otro allanamiento entre empresas y domicilios particulares. Algunos tienen también, en esos domicilios particulares, tienen el asiento legal de la empresa. ¿Cuál son? Son Rauson y Preleu. Filiplas y Unión 1. ¿Cuál es la sospecha que quieren secuestrar este teléfono del subsecretario? No, no. Nosotros, la hipótesis y el trabajo que tenemos es que estamos en presencia de un fraude. Es decir, acá intervinieron un grupo de particulares con complicidad de funcionarios en donde se pusieron de acuerdo para aparentar competir. Cuando estaba en la vida.